El 9 de febrero, el 9 de febrero estamos con la primera fiesta regional de la cerveza artesanal, como bien decías vos, así que, bueno, seguimos trabajando para terminar de sacar todo lo que queremos armar para esa noche. Bien, con espectáculos musicales, por supuesto. Sí, 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 con varios espectáculos musicales, entre ellos tenemos a Ezequiel, que está confirmado, a Victoria Manuele, que es la escorista de Leo Mattioli, unos chicos simplemente llamadores de la localidad, y bueno, hay otros grupos más que estamos a confirmar, así que van a ser una serie de músicos, una maratón de artistas que van a estar pasando en la localidad, así que la idea es de compartir esta fecha de esta fiesta, como para que sea una fiesta familiar, como lo de San Carlos, que la verdad que es bueno y que es lindo ir a esas fiestas. Así que bueno, queremos lo mejor como para dar a conocer el producto que se realiza en nuestra localidad, es una empresa de la localidad al que hay que apoyar, hay que hacerla conocer, darle valor a lo nuestro, así que bueno, es una apuesta entre las instituciones, la comuna, la empresa con muy buena predisposición para que, bueno, ya te digo, es un producto nuevo, es una cerveza artesanal, una fábrica muy bien instalada, con tecnología avanzada, por ser una empresa chica, así que la verdad que no pone contento porque bueno, es una empresa de la localidad, entonces bueno, a raíz de eso nosotros trabajamos para que pueda darle, dar la importancia que se merece y hacerla conocer como todos queremos. ¿Cuál es el nombre de la cerveza? La cerveza es social, es la fábrica de acá, así que... ¿Quiénes son los propietarios? El propietario es un oriundo de San Carlos, así que un sancardino, Huguito Schauffler, que vino, que apostó a San Cremos del Sauce, que la peleó de muy abajo, con muchas ganas, y bueno, hoy gracias a Dios tiene los frutos, hay una muy linda empresa montada a la entrada del pueblo, donde realmente da gusto ir a conocer, así que bueno, aparte de exhibir y vamos a disfrutar de la cerveza del, está dentro del recorrido turístico que tenemos en la localidad, para que bueno, alguna vez que alguno se acerque, y se acerque a ver la empresa, que la verdad que está muy bien instalada. ¿Está sobre la ruta 19? Sí, lo que era la vieja ruta 19. Al lado de San Cayetano, que se van a ubicar mejor la gente de San Carlos. Al lado de la ermita. Al lado de la ermita de San Cayetano, así que la verdad que es un lindo desafío, es una buena propuesta como para darle a la región, donde bueno, donde no solamente va a estar, vamos a estar disgustando de la, de la cerveza artesana que tenemos en la localidad, sino también bueno, va a haber, va a estar beber bufé, va a haber una, va a haber un comedor, donde va a haber pelotero, donde va a haber estacionamiento con custodio, donde va a estar iluminado. La idea es de, de hacer una muy linda fiesta y familiar, que es lo principal. ¿Se han establecido los costos de las entradas y del valor del liso? No, no, todavía no, pero bueno, no es, es una entrada, no va a ser una entrada muy cara, es una entrada accesible, donde bien podamos sacar los costos como para solventar los artistas. Yo, en 10 días más, en una semana más, tenemos que estar ya sabiendo bien los costos, pero ya te digo, es un, no es nada raro, no va a ser caro, el tema es hacer una fiesta para la familia y bueno, el desafío está, así que bueno, agradecerles a las instituciones que siempre colaboran, junto con, ya te digo, con Hugo y sus otros socios que también están trabajando. Así que, estamos llegando los otros artistas que nos quedan, pero ya te digo, contentos porque bueno, hay una muy buena predisposición de todos, así que, a seguir trabajando. Bien, las instituciones de la localidad van a tener el expendio de bufets. Sí, 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 todo el expendio de bufets, así que bueno, como todos los años, como lo hacemos con el festivo cultural, como lo hacemos con la fiesta de la cerveza, bueno, la fiesta de la cerveza, la fiesta patronal, y hoy, bueno, en esta propuesta de dar a conocer nuestro producto, lo hacemos con la cerveza artesanal.